Y ahora si papá, suéltame la cumbia, para el famoso yo Puro pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar, hueva, hueva, hueva Puro pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a gritar, hueva, hueva Hable, publica lo que publique, ladre, ladre perras Porque llegó papá, y toda la familia poderosa Para que sigan ladrando malditas perras Suéltame la cumbia para el pollito, al estilo Tienes tu respaldo, tienes tu alegría, tu alegría poderosa Siempre de por vida, tienes mi respaldo, tienes tu alegría Familia poderosa, siempre de por vida Puro JG, puro JG, puro JG Sabor Sabor La chapa del monte, y recibe amor Bailan los famosos, bomber, sí señor Esto no hace linterarios Que bailen, que bailen, que bailen, que toque yo El caimito Ahora la banda con famosos Saber Puro pa' con cumbia Báilan a bailar, mi hermosa Mari ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia 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 Pero qué Cumbia 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 Bailan los bandis Guitarra y doble ese ¿Con quién? Cumbia 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 Y cómo se motiva el hueso 77 Este hueso 77 Vesión B&B Cumbia El hueso 26 61 Y el 40 El 54 El hueso 85 Y la hueso sabrosa Niña Y la blanquilla y aria Y todos los Huesos Huesos Sete Mera Para producción escotorrito S El idioma es 25, su compadre, allá nos vemos, ¿quién es? 26 de abril, órale con la Pichiqui Producción Poderosa, suéltame la papá, para mi hermosa Jessy, hoy regreso a su hermoso San José del Fuerte, esa hermosa Jessy, recordando. Pujo pa' delante, nunca pa' tres, sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a tocar, huepa, 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 huepa. ¡Andale a bailar con famoso! Los chavalos de la 24, para el ídolo Chiqui, ¡Andale a bailar con famoso! ¡Andale a bailar, ese poderoso movimiento te ve, ya viene una buena copia para el Cali Rumba, que baila el Cali Rumba, papi! Esta noche para los C.O.M., Cristian Capacho, José Hernández, para Yannis Cristo Ferángeles, para Márcio Monserrat, ese Cristian Capacho, toda la banda que está donando estrellas al famoso. Esta noche, llegaron mis infieles de sabor, que bailan los infieles, los infieles de sabor, el pomazo, Parnis, su gran Monserrat, para Arturo y San Francisco, las piscinas para Márcio, el Arturo en el sabor, para Marcos Zurdo, Villas Fuesas, ese Kevin, la Morena, Quincea, el patachín, el pomazo, el charamostro, y todos mis chamachos rebeldes. Porque lo de hoy es Religión Solidaria TV.